Música 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 Se ve la parte de allá, mira Música 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 Y el color del agua se ve, no manches Música Mira. ¿Y cómo nada más de ese lado está bien verde, verde y de aquel lado está bien seco? Ajá, pues quién sabe. Y aparte allá arriba donde nace el río, digamos. No hay árboles tan grandes como estos. Y además para acá abajo hay amates grandes, árboles de agua grandes. Y supongo que toda la barranca hacia abajo, todo el río. Así está. Sí, está lleno de árboles. La belleza del lugar. La belleza del pie. La belleza del pie. La belleza del pie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.